Lo que es en el día de ayer un procedimiento, una orden judicial de allanamiento que prácticamente llevó todo el día a su comisaría de la playosa en forma conjunta con personal de destacamiento de Arroyo Godón donde realizaron este procedimiento en un campo ubicado a unos 11 kilómetros de Villa María, el norte, en razón de que allí se encontraron 11 animales vacunos los cuales habían sido denunciados como sustraídos en un campo cerquita de ahí cerca, esto es cerca del paraje de Santa Rosa a unos 8 kilómetros de un propiedad donde el señor Agüero donde quien había anunciado en esa fecha la sustracción de estos animales los mismos fueron hallados, vuelvo a repetir, en este campo muy cerquita donde fueron sustraídos y también no solamente se secuestró estos 11 animales sino que se procedió a la aprehensión y traslado de una persona de sexo masculino de 43 años de edad, quien fue puesto a disposición, quedó alojado en dependencia policial a disposición de la fiscalía en turno a los fines de determinar el grado de responsabilidad que ha tenido esta persona con respecto al hecho que se menciona, ¿no es cierto? Y por otro lado, otra situación que se ha vivido también aquí sobre un joven. Sí, efectivamente en un control rutinario que realiza la patria preventiva en este caso fue en Aguirre, Cámara y La Cera donde este joven circulaba en su motocicleta marca Onda Viz bueno, en este control rutinario a realizarle el palpado correspondiente como son los controles habituales se le encontró un envoltorio bastante importante, una cantidad importante una sustancia de color verde amarronada, compatible con la marihuana por lo que inmediatamente se solicitó la presencia de drogas peligrosas al lugar, bueno, quienes efectivamente corroboraron que se trataba de picador de marihuana vuelvo a repetir, una cantidad importante no usado para consumo propio, evidentemente por la cantidad este joven de 37 años de esta ciudad domicilio en esta ciudad, fue trasladado al hospital a la comisaría de distrito Villa María quien quedó alojado de disposición por supuesto infractor a la ley nacional de estupefacientes a disposición del juzgado de lucha contra el mundo ¿Tiene antecedentes? Tiene antecedentes con respecto a este tipo de delitos des otheros y que dime en start y y Gracias por ver el video